Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Cities Skyline Green Cities y aquí continuamos al frente del ayuntamiento de Pincho Valley mientras estamos observando el tráfico rodado de este mega puente que nos une a ambas partes de la ciudad separadas por este río y vemos que más o menos el nivel de agua se mantiene dentro de lo que cabe con lo cual esperemos que no tengamos ningún problema a la hora de abastecimientos de agua y bueno, vamos a ver que es lo que vamos a hacer en este capítulo vamos a ir retirando un poco la cámara y vamos a salir de aquí bueno, pues en este capítulo vamos a intentar de alguna manera mejorar el transporte y los accesos a nuestra ciudad para mejorar la fluidez del tráfico así que vamos a comprar este cuadradito por 30.000 bueno, pues por 30.000 en total tenemos bastante pasta y vamos a hacer un par de conexiones nuevas, independientes e incluso desviar no despistar, desviar la autopista o incluso más que desviar porque tendríamos que comprar este para que vaya más o menos recta bueno, quizás hacer una especie de circunvalación lo que no sé es si se podría hacer un túnel por aquí que pase por debajo de las montañas entiendo que sí se podría entiendo así que vamos a hacer una cosita vamos a poner en pausa un segundo el juego vamos a eliminar estos tramos de la autopista que no me interesan para nada vamos a ver este quizás también todo esto fuera para fuera, para fuera, para fuera, para fuera y bueno, yo creo que de momento por aquí no se vale bien venga, vamos a coger tramos de autopista esto creo que eran tres carriles total, al final para el caso que le hacen a los carriles pues como que nos da un poco igual bueno quizás sería buena idea vamos a ver por dónde va sí yo creo que es buena idea hacer una pequeña recta por aquí que continúe recto más o menos vamos a intentar que sea así de esta manera vamos a enviarla esto sí vamos a eliminarlo y vamos a ver cuánto de distancia son seis unidades entiendo que sería hasta aquí más o menos así que bueno más o menos bueno sí yo diría que incluso lo hemos clavado bueno, perfecto pues por aquí vamos a tener que hacer desvíos y demás así que vamos a cortar la salida la autopista quizás así de esta manera también vamos a cortar el acceso o esta salida más o menos para que quede un poquito a la par así que vamos a ver cómo lo podríamos hacer que quede más o menos interesante y que no sea una especie de chapuza a ver 12 13 por 13 bueno podríamos ponerlo hasta aquí por ejemplo vale me puede me puede gustar esto obviamente es más pequeño así que así 10 y 10 venga perfecto vale pues me parece interesante es todo bueno y vamos a sacar por aquí un pequeño tramo de autopista de dos carriles total para el caso que le hacen aquí a los carriles pues qué queréis que os diga en fin vamos a sacar por aquí el tramito de autopista vamos a ponerlo así vamos a ver cómo quedaría 9 8 dice que ya está ocupado claro lo malo es que si lo ponemos así no queda recto y eso tampoco me gusta vamos a ver si lo ponemos ahora recto cuál es su rectitud esa y esa no mola nada así que vamos a hacer una cosa más o menos lo queremos por aquí así que vamos a tirar una línea recta hasta aquí vamos a hacer lo propio creo que eran vamos a ver cuántas son cuatro unidades pero vamos a hacer lo propio cuatro unidades más o menos por aquí ahí está perfecto y que quede a la par de esta ahí está y más o menos podríamos sacarlo desde aquí no vamos a ver cómo quedaría la mejor unión desde aquí pues desde aquí a aquí y vamos a hacer lo propio con esto más o menos ahí está más o menos a la par quizás un poquito menos pero bueno tampoco nos vamos a complicar demasiado y ahora vamos a comprobar si podemos hacer lo que lo que queremos que es enviar la autopista así que lo vamos a hacer en curvita vamos a ver si nos deja el juego no nos deja así que vamos a probar con esto quizás por aquí mejor ¿verdad? 10 y 10 bueno podría valernos vamos a ver si recto va recto la pendiente es demasiado pronunciada a ver si podemos sacarlo para otro lado seguramente no nos deje el juego este espacio ya está ocupado vale quizás por aquí no podríamos y vamos a ver si por aquí podríamos hacer algo nos dejaría hacer un túnel o no nos dejará ¿qué pensáis? no sé ni lo que quiera hacer el juego lo probamos a ver es que esto tela tela telita tela no entiendo por qué no nos dejaría hacer túnelcito vamos a ver qué pendiente tiene bueno esta podría ser asumible esta pendiente quizás luego por aquí hacer corte a la montaña o algo por el estilo básicamente como hemos hecho por aquí o pegarle directamente el tajo y que pase por aquí quedaría un poco un poco perrete pero es que tampoco nos deja mucho más mucho margen con el que trabajar este ¿qué es esto? mira parece una calavera ¿verdad? más o menos deformada bueno queda guapo bueno 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 esto es una pendiente muy tocha claro es que por aquí va a hacer vale lo hace como si fuese una cuesta hacia arriba luego lo mete en túnel no me interesa vamos a ver claro aquí baja 10 metros claro yo quiero que salga recto no sé si eso se podrá hacer o no bueno pues vamos a hacer el corte a la montaña y mira y saltas paspas lo he intentado no se ha podido pues como no se ha podido así que lo que vamos a hacer es por ejemplo vamos a trazar más o menos por donde irá la autopista quizás hacerla subir por aquí así más o menos de este pelo bueno podría ser bastante interesante incluso podríamos aprovechar y hacer que vaya recto si es que hay alguna forma no a ver no sé si creo que así ¿verdad? vale que nos construya un puente si es posible vamos a ver vamos a decirle 12 metros a ver que hace esto pues una auténtica mierda no hace nada y si lo ponemos así por ejemplo no tampoco pues la verdad es que ni idea a ver ¿quieres seleccionar esto? hombre por dios ah mira por aquí nos obliga a hacer túnel o le obliga a hacer túnel bueno aquí parece que sí que hace un túnel ¿verdad? o eso tiene pinta vamos a verlo vamos a desmarcar el túnel ay dios pero que o sea al final no voy a poder hacer lo que quiero y eso no me mola nada a ver a ver a ver como lo podemos plantear voy a intentar hacer algo fuera de cámara para no aburriros ya que yo pensaba que iba a ser más sencillo que se podría hacer pero parece que no o por lo menos yo no lo consigo lo he dicho voy a intentar hacer alguna cosilla fuera de cámara y volvemos venga hasta ahora amigos bueno pues ya hemos hecho el desvío ya hemos vuelto a conectar la autopista con esta modificación que acabamos de hacer por aquí y esta es la parte de la circunvalación que ya tenemos hecho más o menos viene por aquí he tenido que pegar el tajo a la montaña como podéis ver por aquí incluso tenemos algún arbolito por ahí metido tenía activado el el trianarchi ni me había dado cuenta así que bueno pues iremos quitando estos árboles que están en medio de la autovía porque madre mía bueno ya me dedicaré a quitarlos yo de ellas bueno luego ya los iré quitando luego sí que desactivado y bueno ya lo va eliminando según vas poniendo esta es la incorporación de momento aquí termina la autovía la pondremos seguiremos haciendo algo y como digo esta es una de las incorporaciones que tiene pues en la zona más o menos tecnológica el nuevo barrio dentro del distrito verde no sé si hacer que la circunvalación llegue también a Plaza Victoria o incluso que termine ahí esa autovía o también empalmar por aquí construir aquí otra otro acceso otra autovía quizás sería una buena idea y esto en vez de ir soterrado que vaya por encima pero que no pase nada lo que pasa estaría como dividida y eso tampoco me gustaría mucho no me haría mucha gracias sinceramente pero bueno vamos a poner de momento el juego en marcha ahí está y vamos madre mía se nos ha vuelto a desatar un pequeño conato de incendio bueno conato no ya un pedazo de incendio vamos ahí vienen los vehículos de emergencia bomberos incluido para intentar sofocar a parte de los helicópteros de extinción de incendios por supuesto aquí también tenemos otro pequeño incendio que ya ha sido sofocado incluso por aquí hay algo de criminalité y bueno vamos a a ver si ya empieza a haber el tráfico fijaros como empieza a salir el tráfico por aquí usando la nueva circunvalación bueno está bastante bastante bien obviamente termina por aquí es curioso que de estos en vez de venir por aquí que sería su cursor ideal obviamente por aquí tienen este cambio y es mucho más rápido pero bueno de momento mientras empecemos a hacer las obras y con lo cual todo este tráfico obviamente va a aliviar dentro de lo que cabe la saturación de esta entrada o por lo menos una parte ya que la gente que quiera ir para aquí tendría que entrar siempre por aquí ya empezará a entrar menos gente incluso salida de la autopista empezará a salir menos gente por aquí con lo cual esto quizás incluso podríamos ponerlo de otra forma bueno ya veremos fijaros que ya no hay tanto tráfico ahora solo vamos a trasladar a esta zona que quizás deberíamos de poner alguna calle central mejor pues por ejemplo esta metiendo metiendo algún carril más o alguna gaita pero bueno de momento aguanta lo que es su tráfico edificios amarillos por aquí bueno está bastante bien la gente piensa que es una ciudad fantástica de lo cual nos alegramos bastante y bueno a ver si sobre todo alivia el tráfico así que vamos a vamos a modificar también vamos a eliminar la ruta de autobuses y vamos a quitar esta estación de autobuses de aquí ya que vamos a como digo vamos a intentar poner algo no sé si hacerlo soterrado el problema de bueno la verdad es que no me mola quizás calle elevada sería una opción bastante buena viendo por aquí como vienen los vehículos vamos a estudiar un poco el tráfico que viene por aquí o que quiere incorporarse por aquí vale son camiones y quieren irse directo a la autopista me entiendo pues no a la zona comercial no entiendo porque este camión no sé dónde viene vamos a ver si le vemos a ver qué ha hecho el centro de reciclaje un camión de minerales bueno pues va viene el centro de reciclaje curioso cuando menos supongo que reciclarán piezas y las venderán por ahí bueno claro eso ya nos fastidia un poco aunque no entiendo por qué vienen de aquí vienen por aquí y hacen esto supongo que será una vuelta mucho más rápida podría ser así que lo que vamos a hacer es vamos a parar otra vez el juego un segundo y vamos a hacer eso vamos a eliminar todo esto esto lo vamos a subir hacia arriba así que esto eliminamos la estación de autobuses sí ya sé que no les va a gustar ni un pelo a nuestros vecinos pero bueno ya se los compensaremos vamos a eliminar la línea de autobuses eliminamos sí eliminamos pues sí y eliminamos bueno a la gente no le ha hecho mucha gracia pero bueno esperemos que esto vean que lo estamos haciendo por ¿qué es esto? a un castillo hinchable por el bien de nuestra ciudad el hospital lo vamos a tener que mover de esta zona ¿dónde lo podríamos colocar? pues en algún sitio donde nos quepa obviamente porque a ver aquí no nos cabe venir para atrás el hospital de referencia la zona pija uff bueno pija vamos el barrio antiguo hombre sería una opción o quitar en el distrito centro y meterlo por aquí por ejemplo mira que es una pena que aquí no entre pues ya es grande el jodido hospital pues no sé dónde colocarlo podríamos ponerlo de momento por aquí bueno sí vamos a colocarlo por aquí obviamente a todos estos sitios no le ha molado nada el instituto de artes creativas también lo vamos a mover y lo vamos a colocar pues por ejemplo vamos a ver donde no tenemos tantos institutos o tantas gaitas pero vamos a colocar por ejemplo por aquí vale pues el distrito centro los estamos maltratando un poquito a nuestros queridos amigos vamos a eliminar esto de aquí esto también y esto también perfecto el crematorio vamos a moverlo vamos a ver dónde lo podríamos colocar que pueda dar un buen servicio a la comunidad pues quizás aquí este podríamos ponerlo aquí ahí perdón y este pues vamos a ver dónde podríamos colocarlo quizás por aquí ya que en este lado no hay nada venga vamos a hacerlo aquí y bueno ya veremos si pues igual alguna opción sería ponerle algo más pero bueno vamos a eliminar esto por aquí esto también por aquí vamos a soterrar nos así todo esto para afuera lo que no sé es qué pasa con los coches que estamos tirando por aquí dejándolos en medio del túnel esperemos que nada malo vale y lo que vamos a hacer es eliminar vamos a subir ahí está eliminamos esta parte eliminamos esta otra ahí está eliminamos la bajada y tiramos carretera de tres carriles y para adelante así perfecto así perfecto fijaros ahí se ha quedado toda la gente pobre gente al final me dan pena pero bueno oye qué le vamos a hacer vamos a tirar hasta aquí y esto son nueve unidades de bajada pues nueve unidades de bajada vamos a poner también nueve unidades para la subida y nada vamos a tirar carretera por aquí carretera por allá chimpón un chimpón y a unir si nos deja ahí está perfecto y bueno esto es lo que podríamos hacer ahora con esto esta calle es así hacer algo parecido si es que nos deja porque seguramente no nos va a dejar así que vamos a eliminar estos pequeños estos dos quiero hacer algo como hemos hecho esto verdad que me gusta queda la verdad es que queda bastante chulo vamos a poner de un carril solo este es entiendo vamos a ver esto va por aquí así que esto vamos a obviamente vamos a ponerlo a cero metros vamos a ver si nos deja a ver si nos deja repito ahí perfecto aunque ahora tenemos que cambiar del sentido de esta calle así perfectísimo y hacemos lo propio en este otro a ver ahí y esto tiene que ir para allá vale perfecto pues hacemos el cambio por aquí no queda como rotonda pero me queda de este pelo que me ha gustado bastante oye tela yo creo que puede quedar interesante vamos a tirar por aquí hasta aquí lo mismo por este otro lado aquí hasta aquí y aquí y así tenemos como una especie de más o menos en la parte centro esto quizás podríamos hacer lo mismo y por aquí podemos hacer también lo mismo así que venga vamos a eliminar estas secciones ya sé que es un poco extraño lo que estamos haciendo pero yo creo que puede resultar bastante curiosete vamos a ponerlo a cero metros ahí perfecto cinco metros por aquí cinco metros por aquí y esto como va para allá perfecto y esto lo propio cinco metros así cinco metros así y esto va para allá ya la cambiamos en el sentido vale pues otra especie de micro rotonda rotondilla rara no me digáis que no queda bonito ¿verdad? era chulo ¿eh? yo creo que sí hombre seguramente mejores formas habrá eso vamos por descontado pero yo creo que así le puede dar un gustito una una forma diferente digamos mejor dicho de construcción de pues esto de la zona esto pues quizás luego esto igual lo convertimos en autopista ya veremos pero de momento va a ser carril normalito ¿eh? esto seguirá siendo igual con lo cual este tráfico no no molestará el tráfico que viene por aquí y forzaríamos un poco a usar la circunvalación si quieren venir por aquí por ejemplo aunque bueno de momento también podrían ir por aquí vamos a ir de momento a darle coño al juego y vamos a ver vale parece que los coches que estaban soterrados están viniendo por aquí sí parece que van apareciendo poquito a poquito y bueno lo que no sé es los autobuses que es lo que que harán si se perderán o irán a cocheras las cocheras creo que estaban por aquí entiendo que sí que irán para cocheras y ahí pues desaparecerán del juego serán vendidos los tendremos ahí bueno vamos a ver la criminalidad que tengo por aquí alguna cosilla un poco ¿eh? aquí hay un algún malote en ese edificio bueno la tasa de criminalidad es bastante baja vamos a ver bueno está más o menos bastante bien cubierto no nos podemos quejar con ello vamos a ver el servicio de tratamiento de basuras o recogida bueno ahí ahí ¿no? ahí ahí nos anda un poquito la broma ¿verdad? y eso que tenemos por aquí de todo un poco pero bueno entiendo que cuando mejore un poco el tráfico si es que lo hace obviamente mejorará todo esto esta parte sí que no se me ocurre cómo solucinarlo fijaros todos los vehículos sobre todo de servicio público recogida de basuras y demás pero bueno la verdad es que todavía no se me ocurre muy bien estos vamos a ver qué hacen todos estos coches vale parece que no quieren ir a la autopista sino al centro a la zona comercial entiendo vamos a ver estos vienen por aquí van para acá sí pues parece que quieren ir a la zona comercial vamos a ver sí va a comprar bueno a la zona comercial claro el problema está en eso que la gente prefiere ir por aquí aunque sigue habiendo bastante tráfico parece que no se usa tanto como me gustaría la circunvalación claro que también toda esta gente al no tener acceso a la autopista pues seguramente irán pues tiro por aquí y ya o eso no tiene actualizado sus gps la carretera es nueva y es lo que tiene bueno aquí ya parece que están usando todos los carriles aunque solo sea en este pequeño tramo pero oye algo mejores de lo cual siempre nos alegramos de que usen los carriles que para eso están fijaros eso sí para dar la vuelta a la rotonda utilizan el último carril bueno está bastante bien eso es bastante interesante descubrirlo y bueno pues yo creo que vamos a poner por aquí punto y final a este capítulo si tenéis alguna recomendación pues para como corregir esta parte como lo haríais vosotros ya que viene de por aquí y viene aquí si yo que sé hacer lo que vaya por arriba que se una la autopista que pase por encima o por debajo o que en vez de ir aquí yo que sé venga aquí o bueno lo que se os ocurra me lo ponéis ahí abajo en caja de comentarios y bueno a ver si salimos de este en breve porque la verdad es que no se me ocurre nada que pueda funcionar y si no pues bueno ya probaremos fortuna y nada más espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo chau